La Vía Pública terminaron en el depósito municipal. La cuadra 11 y 3 de Tomás Valle se caracterizaba por ser un estacionamiento privado para el transporte de carga pesada. Nuestras grúas hicieron su chamba y dejaron la zona totalmente despejada. Estas grúas, capaces de levantar hasta 10 toneladas, llegaron hasta el óvalo de Cantacayau, donde tres camiones fueron a terminar a nuestro depósito municipal de Trapiche. A pesar de las constantes indicaciones de que por favor no se estacionen en la vía, hacen caso omiso y el día de hoy hemos venido con las grúas y están siendo derivados al depósito. Así que ya saben, no nos tiembla la mano para combatir la informalidad.